Lo que comenzó con un día de playa terminó en un susto para una familia de Mayagüez, pues tras un pasadía en el área de Bullén, Cabo Rojo, esta recibió varios impactos de bala. Según informó la policía, una discusión por un gorro fue la causa del mal rato. Tuvieron una discusión, luego de la discusión él decide marcharse del lugar y busca a su madre, en este caso la querellante, y se montan en su vehículo, un Toyota Yari color blanco, para retirarse del baniario y se percatan que los individuos con los que habían tenido la discusión se dirigían hacia ellos. Acto seguido, estos jóvenes se le paran de frente al vehículo, le increpan sobre el incidente que habían tenido anteriormente, ellos inician la marcha y en ese momento escuchan dos disparos. Esos disparos empataron en el vehículo. El vehículo fue trabajado por nosotros y se le entregó a sus dueños. En su interior viajaban 47 personas, entre ellos menores de edad, todos provenientes de Ponce. Según las autoridades, los vehículos están bajo investigación. Esa guagua fue ocupada por la policía, se encuentra en custodia de nosotros, y se espera para solicitar una orden de registro para abrir la guagua. Por su parte, la División de Patrullas y Carreteras de Mayagüez, el conductor de la guagua podría exponerse a multas, pues violó los límites en el porciento de intensidad de los tintes en los cristales, que según la ley debe ser un 35%. Este tipo de vehículo, o cualquier persona que interese preparar un vehículo omnibus, tipo paribus, tiene que contar con unas certificaciones y autorizaciones, tanto de la Comisión de Servicio Público, como del Departamento de Transportación de Obras Públicas, a través de su secretario. Está terminantemente prohibido coger estos vehículos omnibuses y sellarles los cristales o instalarles algún material que no permita la visibilidad hacia el interior del mismo. Para Noticias, WL12, Luis Pérez y Samira Mendoza.